Buenas tardes, les saluda Bruno Bellido Anicama para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Alonso García para brindarles las noticias. Adelante Alonso. Gracias profesor Bellido. Durante la semana los mercados globales han presentado en su mayoría rendimientos negativos luego de que la FED endureciera sus políticas y anunciaron un aumento en los pronósticos de inflación y dos posibles aumentos consecutivos de la tasa para el 2023, que era más pronto de lo que los inversionistas pensaban. A su vez anunciaron que continuarán la recompra de los activos por un valor de 120.000 millones de dólares mensualmente. Esto también ocasionó una reducción en los rendimientos del bono del tesoro a 10 años. Mientras tanto, en el mercado de las criptomonedas, el lunes, el Bitcoin superó otra vez los 40.000 dólares debido a que Elon Musk vendió el 10% de sus tenencias y anunció que la no le iba a aceptar como medio de pago si es que lograban utilizar al menos un 50% de energía limpia. En Perú, el rendimiento de la bolsa de valores de Lima ha caído desde el 7 de junio un 15.99% y toda la semana ha cerrado con rendimientos negativos luego de la publicación de los resultados al 100% de actas contabilizadas. A su vez, el gran spot ha vuelto a superar la valla de 3 soles 90 y se encuentra en 3.9395 soles por dólar. A continuación, veamos el avance de los mercados al día de hoy 18 de junio. Podemos observar que los resultados en los índices del Mila muestran rendimientos negativos. Se observa una caída de 0.02% para el índice general de la bolsa de valores de Lima, mientras se registra una disminución de 0.50% en la bolsa chilena IBSA, un resultado negativo de 0.38% en la bolsa colombiana Colcap y en la bolsa mexicana YPSMXBOL una caída de 0.48%. Respecto a los índices estadounidenses, se observa un retorno negativo en el Standard & Poor's 500 de 0.96%. En el continente europeo se presenta una pérdida de 1.58% en el Stock 600, mientras que en el continente asiático el índice Shanghai Composite finalizó la excepción con una caída de 0.01%. A continuación, veamos el avance de las acciones corporativas en Perú que presentan mayores variaciones en lo que va del día. Las ganancias del día están encabezadas por Milena Cerro Verde, con una variación de 5.8%. Seguido por Casa Grande, con una variación de 4.71% y por último Volcan Minera, con un 2.04%. Por otro lado, las pérdidas están encabezadas por Aceros Arequipa, con una pérdida de menos 7.30%, seguido por Trevali Mining, con 3.95% y en el Distribución, con 3.27%. Ahora vemos las acciones corporativas del Perú que registrarán los mayores impactos en la semana. La que acumuló mejor desempeño en este periodo fue AENSA, con un resultado positivo de 21.82%, seguida por Rafines y La Pampilla, con 2.46% y en el Generación Perú, con 1.01%. Con respecto a las variaciones negativas, la lista la encabeza Volcan Minera, con una caída de 16.67%, le sigue Buenaventura, con una disminución de 13.04% y por último Trevali Mining, con una variación negativa de 12.37%. Con respecto a los resultados Here Today, es decir, el rendimiento acumulado desde el 31 de diciembre de 2020, podemos observar que las acciones que más subieron fueron Refinería y La Pampilla, con un resultado acumulado de 81.16%, le sigue Binsur Inversiones con un alza de 38.38% y Trevali Mining con un aumento de 15.65%. Por otro lado, las pérdidas acumuladas desde principios de año fueron encabezadas por Enel Distribución Perú, con una caída de 28.70%, le sigue Minera Tacocha, con un resultado negativo de 27.54% y en tercer lugar Credit Corp, con una pérdida acumulada de 26.86%. En el bloque de los ETFs tenemos al índice VIX, que al día de hoy se encuentra 19.59 puntos, lo que representa una variación positiva de 10.37%. Cabe recordar que este índice mide la volatilidad inversa del mercado estadounidense, mostrando el día de hoy un mayor temor sobre las expectativas sobre los inversionistas. Por otro lado, el NUG, el cual replica cómo se movía el mercado peruano, registra una caída en su cotización de 1.24%, cotizando en 28.56 dólares. En la misma línea, el SPY, que sigue el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, se posiciona en 416.56 dólares, representando una caída de 0.96%. En cuanto a las divisas, al día de hoy hay una depreciación general de las monedas. Tenemos el sol peruano cotizando en 3.94 soles por dólar, con una depreciación de 0.69%. El peso chileno se está depreciando en 1.18%. Del mismo modo, el peso colombiano estaría depreciándose en 0.88%, mientras que el peso mexicano se ha depreciado en 1.34%. Por otro lado, el euro estaría depreciándose en 0.24% respecto al dólar, y finalmente el yen japonés se deprecia en 0.01%. Gracias Alonso. Veamos cómo las noticias han afectado al mercado de los commodities durante esta semana. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Bren se cotizan en 71.69 y 73.51 dólares, respectivamente, al día de hoy, subiendo en 0.91% y 0.59% respectivamente. Y en lo que va del año 2021, continúa mostrando un rendimiento positivo de 47.75% y de 41.91%. En el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 9.315 dólares la tonelada y en lo que va del año 2021 mantiene una rentabilidad positiva de 19.95%. En el caso del oro, hoy se encuentra en 1.772.62 dólares la onza, con una caída de menos 0.05% y en lo que va del año un rendimiento negativo de 6.62%. En el caso de la plata, viene cotizando en 25.94 dólares la onza, lo que representa una subida de 0.13% en el día. Mientras que en lo que va del año, se observa un resultado negativo de 1.76%. Ahora veremos la evolución de los principales índices bursátiles durante la semana. El índice tecnológico Nasdaq muestra en esta semana una mejora obteniendo una rentabilidad positiva de 0.08%. El índice Standard & Poor's 500 reporta un rendimiento negativo de 0.57%. Mientras que el índice Stock 600 de Europa muestra una caída de 1.17%. Asimismo, observamos que el índice SEC de China muestra una caída de 1.80%. Y por último, el índice de la bolsa de valores de Lima, que continúa con su tendencia descendente, presenta un resultado negativo de 5.65%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima.